Muy bien, comenzamos con la primera de las informaciones de la noche. Decíamos, tenemos muchas noticias con respecto a lo que es el caso Cecilia. Después de lo que ha sido una mañana y un mediodía sumamente movido en cuanto a la causa, durante el fin de semana también hubo novedades. Y recuerden ustedes el día viernes lo que ha pasado con este encuentro justamente entre padre e hijo, entre César y Merenciano, en la unidad penitenciaria número uno de aquí en la ciudad de Resistencia. Estamos hablando de la famosa Alcaidía. En este sentido, durante el fin de semana se ha conocido una carta, una carta de puño y letra de César Sena, el principal imputado justamente en esta causa, una carta que en teoría le habría escrito justamente a su madre Marcela Acuña, también imputada y detenida por este caso. La carta versa a lo siguiente, es una carta que aparentemente César le escribió a su madre Marcela desde el complejo penitenciario. Y vamos a leer las partes más importantes de esta carta de puño y letra, reiteramos. Hola, te amo y ambos te extrañamos. Quiero que sepas que dentro de todo estamos bien. Galassi habló con nosotros, estamos hablando de José Galassi, el abogado que intervino en algún momento en la causa. José Galassi habló con nosotros. Y creemos que se puede lograr que ambos salgamos para evitar la perpetua, pero debe ser antes del juicio, pues se corre que burlando puede hasta comprar al jurado, y si no, en todo caso, el juicio es una pérdida segura. Será imposible de ganar, pues mientras papá y yo estemos, será imposible esquivar la perpetua. En cambio, podés hacer algo para que podamos salir, y luego iniciar con tus problemas de salud. Esperá a la condena para hacer los análisis. Y él puede lograr un cambio tuyo de carátula. Peter Intercional, creo que era, dice justamente allí en su carta César, y la mitad es escarcelable, y te cuentan los años por dos, o sea, te faltaría uno o menos, le dice César en la carta a Marcela Acuña. Pues hacerte cargo en el juicio no serviría de nada, solo será reconocer el hecho y llevarnos a todos al horno, pues ya lo tienen decidido. En otros temas, Barraza y Pablo están a su inminente salida, quieren hacer un rancho frente a la Fiscalía y tratar de negociar con diversas cosas en temas políticos. Esa ha sido la carta que ha escrito y se ha viralizado en las últimas horas por parte de César Sena, que aparentemente le escribe justamente a su madre Marcela Acuña, los dos obviamente en estado de detención. Esta carta de puño y letra que ha llegado obviamente allí a la redacción de Noticiero 9, y que se ha hecho viral rápidamente a través de nuestra pantalla. En este sentido, y como bien estamos resaltando justamente al principio, o resaltaba la carta al principio de sus primeros oraciones, de sus primeros párrafos, dice, estamos bien, Galassi habló con nosotros y creemos que se puede lograr que ambos salgamos para evitar la perpetua. José Galassi, ustedes recordarán que es, o fue mejor dicho, el abogado o patrocinante de la familia de Cecilia. Estamos hablando de querellante de la familia de Gloria Romero, de la mamá de Cecilia y por supuesto también de todos los intereses buscando justicia por el femicidio. Y en este sentido ha sorprendido a propios extraños que el propio César haya nombrado a José Galassi como parte integrante ahora de la defensa, es decir, pasar de querellante al principio de la causa a la defensa, según el propio César en esta carta dirigida a su propia madre.